Carlos se sentía como en un barco a la deriva en un mar tormentoso. A sus 45 años, este contador público divorciado y padre de dos hijas se encontraba en una encrucijada emocional y física. Su vida sedentaria y su amor por los alimentos ricos en azúcares lo habían llevado a un estado de salud preocupante. Hígado graso, la lucha y victoria de Carlos contra sus demonios internos y externos. Un día, mientras revisaba una pila interminable de documentos fiscales, sintió un dolor agudo en el abdomen. Preocupado, decidió hacerse un chequeo médico. Los resultados fueron un golpe devastador. Tenía hígado graso y diabetes tipo 2. El hígado graso es una acumulación de grasa en las células hepáticas que pueden llevar a inflamación y daño hepático. La diabetes tipo 2 afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Ambas enfermedades eran en gran parte el resultado de su estilo de vida sedentario y su dieta poco saludable. Para confirmar el diagnóstico, Carlos se sometió a una biopsia hepática. Los resultados mostraron una acumulación significativa de grasa en su hígado. Un fibroscan posterior indicó que, aunque su hígado estaba deteriorado, aún no había sufrido daño irreversible. Carlos se sintió abrumado. La depresión que había estado rondando en las sombras de su mente ahora se apoderaban de él. Pero en ese momento de oscuridad recordó a las caras de sus hijas, Ana y Sofía. No podía dejar que su salud se deteriorara más. Tenía que luchar por ellas y por él mismo. Con la guía de un hepatólogo, Carlos indicó un tratamiento integral. Comenzó a tomar medicamentos específicos para tratar su hígado graso y su diabetes, pero sabía que los fármacos solo eran una pequeña parte de la solución. Necesitaba hacer cambios drásticos en su estilo de vida. La pérdida de peso se convirtió en su primera prioridad. Aunque le costaba mucho hacer ejercicio, empezó a caminar todos los días. Al principio apenas podía caminar unas pocas cuadras sin sentirse exhausto, pero persistió. Con el tiempo, pudo aumentar la distancia y la intensidad de sus caminatas. Carlos también revisó su dieta, eliminó los alimentos ricos en azúcares y grasas y comenzó a comer más frutas, verduras y proteínas magras. Además, empezó a meditar para manejar su estrés y a pasar más tiempo con sus hijas, lo que le ayudó a combatir su depresión. Los meses pasaron y Carlos empezó a notar los cambios. No solo estaba perdiendo peso, sino que sus niveles de azúcar en sangre comenzaron a normalizarse. Las pruebas médicas mostraron mejor en su hígado y sus niveles de enzimas hepáticas disminuyeron. Más importante aún, comenzó a sentirse emocionalmente más fuerte y más conectado con sus hijas. Un día, mientras caminaba por el parque, Carlos se encontró con un viejo amigo, Roberto, quien se sorprendió al ver lo bien que se veía. —Carlos, te ves increíble. ¿Qué ha pasado? —preguntó Roberto. —He decidido tomar el control de mi vida —respondió Carlos con una sonrisa. Un año después de su diagnóstico, Carlos se encontró en una posición que nunca pensó posible. Había perdido peso, sus niveles de azúcar en la sangre estaban controlados y su hígado mostraba signos de mejora. Pero lo más importante era que había vencido su depresión y redescubierto el amor por la vida, en gran parte gracias al tiempo de calidad que pasaba con sus hijas. —Te dije que podrías hacerlo, papá —dijo Ana, su hija mayor, abrazándolo fuerte. Carlos sonrió, sabiendo que había ganado una batalla importante, no solo contra sus enfermedades, sino también contra la vida misma. Ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentar cualquier tormenta que viniera en su camino.